Hola, mi nombre es Rodrigo Muñoz, alias Ider, estoy pintando un mural en Green Tower. Bueno, me inspiré en lo que es el mural de un paisaje de Neuquén en realidad, tanto como la confluencia del río, como las montañas que usé, montañas nevadas, el pico de Lanín. Bueno, es una obra para verlas de lejos, porque tiene un efecto visual que de lejos se ve el NQN y de cerca se ve el paisaje. Haciendo referencia justamente en Ecuador, en Neuquén. Y nada, espero que les guste y en Instagram salgo como Cider, porque si me quieren buscar.